Muchas gracias, muchas gracias a todos los que se acordaron, que me hagan muchos mensajes, que me conten. 25 años, muchas cosas vivían, una por otra, me estás escuchando. Fome que te lo pongas, Fomeo, Román, me imagino que querían ganar, pero no es que a último que se... Lo pongas, por lo menos, lo pongas. Sí, en realidad, nosotros hemos apostado por la Copa Libertadores, es la verdad. Y desde que tengo la suerte yo de jugar en este club, nunca pudimos pelear la Libertadores y el torneo local. Siempre hemos apostado por la Copa, ¿no? Creemos que en la Copa hemos estado a la altura, que nos hemos ido en los penales, ante un gran equipo como Ñugo, y que creemos que en los 180 minutos hicimos las cosas muy bien. Pero es un juego, y como todos los juegos se necesita un poquito de suerte, y no la tuvimos. Después, sí, es verdad que en el torneo local estamos con pocos puntos, que sabíamos de que no íbamos a pelear en el torneo, pero también la verdad que creíamos que íbamos a tener un par de puntos más, ¿no? No tuvimos suerte también. Pero nada, hoy terminamos, así que ahora... Sí, sí se escuchó. Y a prepararnos de la mejor manera para lo que viene. ¿Nomales, este cumpleaños, algún deseo para la Libertadores de Boca? O vos como hincha de Boca para hacer lo que viene, ¿no? ¿Veceo de...? ¿Veceo para la Libertadores de Boca? Bueno, a veces no se puede, ¿no? Sí, somos conscientes de que en torneo local estamos con pocos puntos, como dije yo, nos terminamos con pocos puntos, y que vamos a tener una semana o diez días de descanso, en el cual cada uno del cantel va a tener que pensar hacia adentro, pensar cada uno las cosas que hemos hecho mal, y seguramente de esa manera vamos a mejorar. ¿Cómo te sentiste de la rodilla? La rodilla ahí molesta, molesta mucho, ¿no? Es una jugada en la cual Boca me pasa la pelota y voy a patear. El jugador de ellos, a mi entender, fue una jugada peligrosa. Pero bueno, nada, me hizo palanca, empezó a molestar mucho la rodilla, y bueno, esperemos que sea un esguince, como supuestamente me dijo el médico, ¿no? Así que, la verdad, que no pase nada. ¿Estás romado? No, molesta, molesta, ¿no? Pero siempre creo que va a pasar. Si no, ahora, vuelvo a repetir, es decir, tenemos mucho que pensar, ¿no? Los dieciocho que estamos en el vestuario, más los muchachos que se han quedado en su casa, todos tenemos que mirar hacia adentro. Lo más grande, tenemos que pensar mucho, saber de que somos los máximos responsables de tener tan pocos puntos.